¿Usted me puede ayudar acá con la víctima dentro del agua, por favor? ¿Al correo está el suelto, señor? Sí, sí. Sí, está suelto. Cuidado. Vamos a pegarla acá a la camilla y la comenzamos a asegurar. ¿Usted, señor, me puede ayudar de este lado? Gracias. ¿Está bien acá? Estoy pasando las corradas de aquel lado y tú las vas pegando. Aquí. Aquí hay una. Suelta, pero aquí ya. Aquí sale el medio. Por eso. ¿Qué tan luchoso? Ya. ¿Listo? De acuerdo. Esta. ¿Listo? Ya. ¿Usted está sosteniendo el cuello? Coja una posición que le permita seguir sosteniendo el cuello. ¿Listo? Vamos a sacar la camilla. Ya están amantadas las tres. Ok. Vamos a sacar la camilla. Uno, dos, tres. Primero levántenla. Primero levántenla de los pies para que sea más cómodo. Suelta y ya suelta el cuello. No hay de andada. ¡Llame la ambulancia!